Cuando mi mamá me llevó por primera vez a bailar marinera Zapatito de otro, cambia yo por otro Zapatito de otro, cambia yo por otro Martín Martín, ¿dónde estás? Es hora de tu clase de marinera No mamá, diez minutos más Recuerda que me lo prometiste hijo Está bien Luego te compro un helado Ya, pero de cuatro bolas ¿Qué pasa? Te voy a agarrar la mano hasta que te cases, ¿entendido? Discúlpame mami, por favor, es que ahí están mis amigos y me da un poco de vergüenza, pues mami ¿Vergüenza? ¿Por qué? Soy tu madre Has crecido Eres un buen muchacho Martín Recuerda llegar temprano a la casa Después de todo, canta a la marinera No se ha ihrer Hombre la piel Te voy a agarrar... No a la Said O vuela No a la stressful La entertain No a la No a No a la No a la No a la ¡Gracias! 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 Un ratito, me voy a amarrar los pasadores ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias, Martín ¡Ay, Helenita! Eh, cuñado, eh, cuñado, cuñado Vamos a contarle a alguien que le gusta Andrea, Andrea, eh, Andrea A Martín ¿Le gusta Elena? Sí A ver chicos, nos ubicamos Una, dos, tres Nos ubicamos, por favor, levanta la cabeza Mete la barriga, sonrisa, mucha actitud, por favor, ah Voy a poner la música, va ¿Qué sucede? Martín, Elena, ponse atención Y así fue como bailé por primera vez marinera con Elena ¡Gracias! 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 ¡Felicitaciones! ¡Lo logramos! Esta es la vida de un hombre vinculado desde niño con la marinera. Son los recuerdos desde que empezó a bailar marinera siendo muy niño. Luego como se enamora y empiezan a bailar marinera juntos y luego se casan. La marinera en la vida cotidiana de cada uno de los peruanos, presente en cada recuerdo, en cada momento, en cada situación importante. Por eso que la marinera es nuestro baile nacional, porque habla de nosotros, de lo que somos, de lo que sentimos. En este momento justamente disfrutamos la vida de este personaje, celebrando un año más de matrimonio, bailando a esa marinera. Así como fue al inicio y así como empezó cuando eran niños. Esta es la marinera del amor, la marinera de esta pareja que durante años compartió una vida bailándole al Perú. La gran Jaquilina de la mano. ¡Gracias! 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 Para que nunca me olvides y la marinera está presente, como le hemos dicho, en cada momento, de la historia. Y algo importante que destaca esta marinera es la tradición, como así a pesar de la separación hay que continuar la vida y ahí vemos a esa hermosa nieta corriendo donde la huele. Abuelito, feliz cumpleaños. Hijita. Abuelito, ¿bailas conmigo? Claro que sí, vallo contigo, mi amor. ¡Sorpresa! 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 ¡Gracias! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh!